Televinientes de HCH Televisión Digital a continuación, le presentamos a ustedes el informe policial desde la ciudad de Olanchito. En la colonia Ramón Amaya Amador de esta ciudad, miembros de la DPI le dieron detención a un ciudadano con las siguientes generales, de nombre Denis Giovanni Ocampo González, con identidad 1807-1998-02-012, ocupación jornalero, originario de Olanchito y residente en la colonia Ramón Amaya Amador de esta ciudad. Motivo de la detención, por suponerlo responsable del delito de posesión y tráfico ilícito de drogas, ofendiendo la salud de la población del estado de Honduras, a quien se le decomisó una bolsita plática transparente conteniendo en su interior hierba seca supuesta marihuana aproximadamente una onza. A raíz de una denuncia al 911, la DPI se trasladó hasta lo que es la terminal de buses de esta ciudad de Olanchito, deteniendo a una persona del sexo masculino, que hasta este momento, según la información y datos preliminares que se brindan, es por amenazas a muerte. Aún se desconoce la identidad de este ciudadano, quien será trasladado hasta la jefatura número 18 para investigación. También el personal de la DPI de esta ciudad se desplazó hacia la colonia Bellavista, siempre en esta ciudad de Olanchito, ya que le informaron que había un menor de edad que supuestamente lo habían traído desde la ceiba y estaba abandonado. Así es, Roder, estamos preocupados sumamente porque sabemos que hoy en día como están desapareciendo los menores, sabemos también unos casos sonados en todo el país y al ver nosotros este muchachito, verdad, de apenas 10 años, que iba caminando ahí por la calle y preocupado, preguntando algunas direcciones de la terminal, pues mi tía tomó a bien decirle que pasara y luego me llamaron a mí para ver en qué podíamos colaborar y pues lo más idóneo es llamar a los medios de comunicación y gracias por estar aquí, decir siempre presente y pues lo que le pedimos es ayudar a este menor para que pueda regresar a su casa. Mientras tanto el menor da a conocer cómo ha llegado a esta ciudad de Olanchito y desde cuándo. Misael Mencía Hernández. ¿Cómo? Maynor Misael Mencía Hernández. ¿Qué fue lo que pasó Maynor? ¿Por qué estás acá en Olanchito? Mi tío me trajo a fuerza a conocer a Olanchito y como yo no quería, mi mami no estaba. ¿En qué te viniste para Olanchito? En un bus. ¿En un bus? Sí. ¿Tú te vives de acá de Olanchito? No. ¿Y cómo llegaron acá entonces? ¿Por qué te trajo a Olanchito? Yo lo quería conocer. ¿Querías conocer? Él me dijo que me iba a... él ya conocía aquí, yo lo que me dijo que me iba a traer a conocer. ¿Desde cuándo te trajo? ¿Ayer? ¿Desde ayer? Sí. ¿Tus papás dónde están? ¿Cómo se llaman ellos? Mi mami se llama Carmen Yadira Hernández Cárcamo, mi papá se llama Mario Magdaleno. ¿Dónde vive tu papá y tu mamá? Mi mamá vive en Ceiba, mi papá vive en San Pedro. Para HCH Televisión Digital, desde la ciudad de Olanchito, con las imágenes de Erick Llanes y la edición de Elvin Llanes, les informó Roder.